Hoy estoy aquí Agradecido contigo Agradecido contigo Por el amor que me has dado Hoy estoy aquí Agradecido contigo Agradecido contigo Por el amor que me has dado Agradecido Agradecido Estoy Señor Agradecido Agradecido Estoy Señor Por la vida que me has dado Por el aire que respiro Por tu muerte ahí en la cruz Es que estoy agradecido Como el leproso Agradecido 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 Volvió ante ti Hoy me presento Agradecido 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 Estoy Señor Señor En esta alabanza Yo quiero decirte Cuanto te amo Jesús Y que estoy agradecido Contigo Agradecido Por la salvación Agradecido Por mi familia Agradecido Contigo Jesús Gracias Señor Hoy estoy aquí Agradecido Contigo Agradecido Contigo Por el amor que me has dado Hoy estoy aquí Agradecido Contigo Agradecido Contigo Por el amor que me has dado Agradecido 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 Estoy Señor Por la vida que me has dado Por el aire que respiro Por tu muerte ahí en la cruz Es que estoy agradecido Como el leproso Agradecido 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 Volvió ante ti Hoy me presento Agradecido Agradecido Estoy Señor Estoy Señor Estoy Señor